Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tutelenovela favorita Nadie como tú. Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo. Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo de Nadie como tú será el cómo nuestra querida Romina estará confesándole la verdad a Salvador. ¿O te estarás preguntando de qué verdad estará confesándole a Salvador? Pues la verdad de que en realidad Tristán es el padre de la criatura que lleva en el vientre y no nuestro querido Chavo. Así que dicho capítulo será bastante interesante. Recuerda, suscríbete a este canal, tu telenovela día a día si es que este video fue de tu agrado. A la vez me gustaría saber tus opiniones respecto a lo que te está pareciendo esta telenovela. Gracias por ver el video.